Sean bienvenidos, este es un video de ejercicios con diodos. Explicaré los cálculos teóricos y haré una comprobación con los simuladores multisimple. Tipo de modelo del diodo. Consiste en tres modelos. Primero el modelo ideal, que corresponde a una polarización directa como se muestra en la figura 1. Y es como si tuviésemos un interruptor cerrado. No hay tensión entre los terminales y existe un paso de corriente. Para el siguiente, lo que vamos a tener es una polarización inversa, un interruptor abierto. Y no hay paso de corriente entre los terminales del diodo. Entonces, para este modelo ideal, corresponde la gráfica de color rojo. El siguiente modelo, el modelo simplificado o modelo aproximado, corresponde a un diodo ideal conectado en serie con una caída de tensión. Para este ejemplo es de 0.3, es decir que este voltaje de trabajo va a depender del tipo de material que esté construido el diodo. Si es un diodo de silicio es de 0.7 y si es un diodo de Germania es de 0.3 volts. Por último tenemos el modelo lineal por segmentos y este corresponde al modelo de diodo ideal conectado en serie con una resistencia promedio de 10 ohms. y la caída de tensión de una fuente de 0.7 volts. Este ejemplo corresponde para un diodo de silicio. Y la curva que tenemos acá de color naranja corresponde a este modelo lineal por segmentos. En este tipo de ejercicio que vamos a realizar, nos vamos a centrar en el modelo simplificado o modelo aproximado para facilitar el cálculo matemático. Consideraciones en el análisis. Primero debemos de tener en cuenta que tenemos que utilizar el modelo aproximado del diodo. Segundo, el sentido convencional de la corriente. Es decir que va del potencial positivo al potencial negativo. Primero, aplicaremos LVK en sentido horario. El voltaje de trabajo del diodo de Germania será de 0.3 en todos los ejemplos. Y el diodo de silicio tendrá un voltaje de trabajo de 0.7 volts. Propuesta de solución. Estos son los pasos que debemos de seguir para determinar los valores teóricos en un circuito donde utilizamos diodos. El primero de ellos consiste en verificar el estado del diodo. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo está polarizado el diodo? Tenemos dos opciones, que el diodo esté polarizado en inversa o esté polarizado en directa. Entonces, si el ánodo del diodo está conectado al negativo de la fuente y el cátodo del diodo está conectado al positivo, quiere decir entonces que se da la condición de polarización en inversa. Entonces, determinamos que el diodo no conduce corriente eléctrica significativa, es decir, que la corriente es igual a 0 Ampere. Tenemos la otra condición. Si tenemos conectado el ánodo al positivo de la fuente y el cátodo conectado al negativo de la fuente, entonces tenemos la condición de polarización en directa. Para ello, pasamos a la siguiente y decimos, El voltaje a través del diodo debe ser mayor que la tensión de la fuente o de las fuentes. Si se cumple la condición, damos paso a colocar el nivel de tensión del tipo del diodo que tengamos. Si es un diodo de silicio, 0.7 o si es de germanio, 0.3. Y el último paso sería aplicar LBK. Ese es si el voltaje de la fuente es mayor que el voltaje del diodo. Si no, entonces no cumple la condición, podemos también determinar que no hay conducción del paso de la corriente. Es decir, que el diodo está apagado y por tanto la corriente es igual a 0 Ampere. Ejemplo 1. Calcular la corriente del circuito y los niveles de tensión en cada elemento del circuito correspondiente a la figura número 4. Circuitos con diodo. Tenemos dos resistencias R1 con valor de 470 Ohms, R2 330 Ohms y un diodo de silicio. Voltaje de fuente 9.5 y todos los elementos están conectados en serie. Bueno, lo primero que debemos de hacer es verificar el estado del diodo. Lo segundo que debemos de hacer aquí en esta parte es aplicar LBK. Entonces verificamos lo siguiente. Para determinar si el diodo está encendido o no, lo que hay que hacer es el tipo de polarización que tiene. Así que consideramos lo siguiente. Aquí tenemos el positivo de la fuente, está conectado al positivo del diodo, es decir, al ánodo. Y el negativo de la fuente está conectado al cátodo. Entonces esa es una de las primeras condiciones. Vamos a colocar aquí el signo más menos. Indica la polarización. Entonces, está en polarización directa. Lo otro que debemos de determinar si el diodo está encendido, nos va a servir para determinar eso, es que el voltaje de la fuente sea mayor que el voltaje del diodo. Entonces, con esto podemos determinar que el diodo está encendido. Verificamos. Primero, la polarización directa la cumple. Y el voltaje de la fuente es de 9.5 volts. Eso es mucho mayor que 0.7. Que es el diodo de silicio. Cumple las dos condiciones entonces, por ende, es que el diodo está encendido. Aplicamos luego LBK. Aplicando LBK, entonces lo primero que debemos de hacer es asignar signos. A resistencias. Los signos del diodo y de la fuente quedan tal cual. Y entonces recordando lo que es LBK. La sumatoria de las caídas de tensión en una trayectoria cerrada es igual a 0. Cuando aplicamos los signos a la resistencia debemos de tomar el sentido horario. Entonces, este primero es más, el siguiente es menos, más, menos, de la resistencia. Y el signo del diodo es más, menos. Y de la fuente tal cual. Como se encuentra. Así que, luego de identificar los signos de más y menos. Planteamos la ecuación. Para plantear la ecuación, tomaremos en cuenta los signos de entrada de los elementos. Entonces decimos. Menos el voltaje de la fuente, más el voltaje de la resistencia 2, más el voltaje del diodo, más el voltaje de R1. Estoy volado a 0. Esta sería la ecuación. Reordenando los elementos. Quedaría de esta manera la ecuación. Lo que hice de un solo fue aplicar la ley de Ohm. Donde el voltaje es igual a la corriente por resistencia. Entonces escribimos la ecuación. Corriente es igual a la voltaje de la fuente, menos el voltaje del diodo, dividido a la suma de las resistencias. Esto nos da un valor de 9.5 menos 0.7, dividido a la suma de 470 Ohms, más 330 Ohms. Corriente es igual a 8.8 Volts, dividido a 800 Ohms. 11 miliamperios. Es el resultado de la corriente. Ahora, para conocer la caída de tensión de la resistencia 1, aplicamos la ley de Ohm. La voltaje de resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia 1. 11 miliamperios. Multiplicado por 470 Ohms. Nos da un valor de 5.17 Volts. Voltaje de resistencia 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. La corriente es la misma por la conexión en serie. 11 miliamperios. Multiplicado por 330 Ohms. Voltaje de resistencia 2 es igual a 3.63 Volts. Y el voltaje del diodo, como es de silicio, es el valor teórico de 0.7 Volts. Ahora, el último paso es comprobar aplicando LBK, donde la sumatoria de las subidas y caídas de tensión en una trayectoria cerrada es igual a 0. Volts. Entonces, tenemos la ecuación menos el voltaje de la fuente, más el voltaje de resistencia 2, más el voltaje del diodo, más el voltaje de la resistencia 1, igual a 0. Al sustituir esto nos da menos 9.5 más 3.63 Volts más el voltaje del diodo 7.7 Volts más 5.17 Volts igual a 0. Al hacerle cuenta nos da 0 igual a 0. Así que, con esta comprobación, concluimos que los datos obtenidos de las caídas de tensión en los resistores es correcto y la corriente es igual en todos los elementos como están conectados en serie. En resumen, para la solución teórica, los cálculos que acabamos de realizar, la tensión de R1 5.17 voltaje de R2 3.63 el voltaje del diodo de silicio 0.7 el voltaje de la fuente 9.5 Volts la corriente de R1 R2 la corriente de diodo es la misma corriente total tiene un valor de 11 mA para la parte de la simulación utilizamos el simulador en línea multisim y luego debemos configurar los parámetros del diodo según la ecuación de Schultz los parámetros a modificar es la corriente de saturación la IS y el coeficiente de emisión a un valor de 2 si es un diodo de silicio y N igual a 1 si corresponde a un diodo de germania al abrir el enlace del circuito simulado implementado en multisim hacemos doble clic sobre el diodo y aquí nos aparecen las propiedades de la de izquierda colocamos este valor para la corriente de saturación N igual a 2 y entonces corremos la simulación los resultados son los que se muestran verificamos que la corriente es la misma por tener una conexión en serie este es R1 así que la caída de tensión es 5.16 aproximadamente se ha pedido a tierra para obtener el valor de la tensión del diodo tenemos que ser la resta de 5.87 88 aproximadamente menos 5.16 y la caída de tensión de R2 es la resta de 9.5 menos 5.88 el resumen de los resultados se muestra a continuación o